con esa llamada que hizo a la policía hace apenas dos días Alexa, la hija de 15 años de Mirka de Llanos, para denunciar que se sentía temerosa porque su padrastro Ulises, el esposo de Mirka, supuestamente las estaba siguiendo en su auto. El incidente tuvo lugar exactamente una semana después de que Ulises le pidiera formalmente el divorcio a Mirka ante una corte de Miami y como escucharán, por momentos se oye de fondo la voz de Mirka presa del pánico. Escuchemos. 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 Necesitamos un policía, un policía, por favor irse fuera. ¿Dónde estás? Estamos seguidos por alguien y estamos en camino para el departamento de policía para que la persona pueda parar de seguirnos. Está justo fuera del departamento de policía. ¿Quién alguien por favor irse fuera? Sí, un momento. Mamá, van a salir. ¿Dónde van a salir? Vengan a salir. ¡Se está seguiendo! ¡Se está seguiendo! ¡Oh Dios mío! ¡Se está seguiendo! ¡Se está seguiendo! ¡Se está seguiendo! ¡Se está seguiendo! Según el testimonio de Mirka, aquí está todo. Mirka le dijo a la policía que el pasado 2 de marzo ella le pidió a Ulises que se fuera de la casa y que él se fue sin poner resistencia. Pero en ese mismo testimonio, ella asegura que durante las dos semanas subsiguientes, Ulises buscó por todos los medios una forma de hablar con ella. Le dijo a los oficiales que durante ese corto periodo de tiempo, Ulises le envió 100 e-mails y 200 mensajes de texto pidiéndole conversar y que al no recibir respuesta, él acudió a seis familiares y amigos en común pidiéndole que intercedieran. Mirka también dice en el reporte que el 5 de marzo, a solo días de haberse ido de la casa, Ulises supuestamente se presentó a la oficina de la psicóloga donde ella estaba recibiendo terapia e interrumpió la sesión dando puños en la puerta. Ese día, asegura Mirka, él se quedó afuera esperándola hasta que terminara para hablar. Pero según ella, ahí no quedó la cosa. Y el pasado viernes, Ulises supuestamente saltó la verja de su casa para hablar con ella. Al percatarse de que él estaba dentro de la propiedad, Mirka asegura que huyó en su auto y que él la siguió en el suyo. Al ver que él la seguía, Mirka dice que optó por detener su vehículo y bajar la ventana parcialmente para hablar con él. Según ella, él metió la mano por la apertura y le quitó el celular porque ella había cambiado el número telefónico y él lo quería. Por último, Mirka dice que hace dos días, el pasado miércoles, cuando ella iba camino a su dentista, notó que una vez más Ulises la seguía. Fue entonces cuando ella llamó a la policía y un agente le aconsejó que manejara directamente al cuartel. Según dijo Mirka en el reporte, cuando Ulises vio que ella se estaba estacionando en la comisaría, él huyó en su vehículo. Mirka también le dijo a los oficiales que ella había tenido que cambiar el número de su celular por segunda vez en un periodo de dos semanas para, según ella, evitar el constante asedio de Ulises. Hemos sabido de manera exclusiva que a raíz de ese incidente, Mirka va a acudir ante un tribunal para pedir una orden de protección, al menos es algo que está contemplando. Ella quiere evitar que Ulises se le vuelva a acercar a ella o a su hija, porque dice temer por su seguridad personal. Como recuerdan el pasado mes de agosto, ella acusó a su esposo Ulises de violencia doméstica y en aquel entonces obtuvo una orden de protección contra él, pero poco después ambos decidieron reconciliarse, darse una segunda oportunidad. Tristemente ese esfuerzo no dio resultado y hace nueve días, el pasado 11 de marzo, Ulises interpuso la demanda de divorcio alegando que el vínculo matrimonial estaba roto y que no había vuelta atrás. A continuación les tengo en exclusiva la versión de Ulises. Ante todo esto, hoy tuvimos oportunidad de hablar con él vía telefónica y como verán, su versión de los hechos es completamente diferente. Aquí tienen todo. En primer lugar, Ulises asegura que él y Mirka se separaron el pasado 3 de marzo, no el día 2 como ella dijo a la policía. Ese día él asegura que se fue de la casa por decisión propia, no porque ella lo haya votado. Incluso dice que ese día ella ni siquiera estaba en la ciudad. Según él, decidió irse porque ya no se sentía cómodo con la relación y mucho menos viviendo con ella bajo un mismo techo. Ulises asegura que quien desató una campaña de persecución a través de e-mail y mensajes de texto y llamadas en busca de una reconciliación fue Mirka, no él. Niega haber perseguido a Mirka en su auto el pasado miércoles, como ella aseguró, y dice tener testigos de que a esa hora él estaba en un restaurante almorzando. Ulises dice que sí asistió a todas las sesiones de terapia que le impuso la corte después de que Mirka lo acusara por presunta violencia doméstica el pasado agosto. Confirma lo dicho por ella, que ambos acudieron a una consejera matrimonial en busca de guía para lidiar con sus problemas. Según Ulises, uno de los asuntos que más afectó la relación entre ambos es que aparentemente la mamá de Mirka no lo quería. Ulises dice que por épocas ni le hablaba. Él dice que su suegra lo tildaba de ser un mantenido de Mirka, cosa que asegura no es cierto. Ulises dice que él gana buen dinero y que tiene pruebas de que contribuía con los gastos del hogar pagando cuentas como la del agua y la de la electricidad. También dice que pagaba por el seguro médico de Mirka. Dice que siempre dio el máximo en la relación porque se casó embrujado, pero que le duele todo el dolor que este escándalo le ha causado a su familia, en particular a sus padres, quienes tras la crisis de agosto le aconsejaron que no volviera con ella. Y por último, Ulises negó rotundamente que haya amenazado a Mirka con escribir un libro revelando intimidades de ella a menos que ella le diese dinero, como nos dijo ayer una fuente allegada a Mirka. Él dice que por el contrario fue ella quien le sugirió a él que más adelante escribieran un libro juntos basado en su historia para aconsejarle a otras parejas cómo superar una crisis matrimonial. Como les había dicho, la versión de Ulises es diametralmente opuesta a la de Mirka. Es triste que la relación de ellos haya terminado de esta forma, sobre todo cuando nadie pone en duda que ambos se casaron enamorados y con mucha ilusión. Sabemos que el proceso de divorcio ya está tomando su curso y que como ellos no tuvieron hijos y tampoco adquirieron propiedades durante su corto matrimonio, es muy posible que el proceso concluya en poco tiempo y sin complicaciones. Así que solo nos queda desearles a ambos que aprendan de los errores vividos y que pronto puedan emprender una nueva vida cada uno por su lado.